El Pacto Nacional por la Paz es un evento realmente importante porque alrededor de él se han congregado una gran cantidad de fuerzas de la sociedad civil y entonces el pacto lo que pretende hacer es darle un lugar efectivo a la participación de la sociedad en el proceso de paz. La naturaleza del proceso y la manera como fue planteado el hecho de que sea realizado en el exterior impide que la sociedad esté participando de una manera más activa y más protagónica. Ha habido varios intentos y varios procesos importantes en que la sociedad ha participado. Los foros que se hicieron por parte de la Universidad Nacional y Naciones Unidas, los foros que hizo el Congreso, la Comisión de Paz del Congreso y otras iniciativas, pero el pacto congrega muchas fuerzas y pretende entonces, busca darle un lugar a la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Creo que por un lado tenemos que sentirnos verdaderamente satisfechos porque la paz ha avanzado de una manera importante. Yo diría que en buena medida la parte más compleja del proceso de paz fue lograda. Los dos puntos que han sido acordados se pueden concebir como los dos corazones de la lucha y de la resistencia de las FARC, que es la cuestión agraria y la apertura democrática. Lo que viene ahora naturalmente son decisiones muy importantes y puntos muy importantes, pero creo que lo que se logró es realmente sustantivo el proceso avanzado, avanzado de una manera muy fuerte. Primero que todo que haya, que no se paren de la mesa, que si llegue a un acuerdo se construya un acuerdo. Necesitamos que las dos partes tengan una voluntad efectiva de paz. Lo más allá de eso, creo que uno de los puntos centrales es, necesitamos convocar a la sociedad a este proceso, porque en Colombia hay que entender que el proceso de paz no es un asunto de la guerrilla y del Estado. La paz es un asunto que nos compete a todos. Se viene en este momento un proceso muy importante en Colombia, que quizás pase por el referendo, es lo que parece que va a suceder. Y en ese caso lo que necesitamos es que absolutamente toda la sociedad esté convocada a ese proceso. Colombia está viviendo un momento histórico verdaderamente importante, es una coyuntura histórica verdaderamente importante. Y como toda gran coyuntura histórica, ahí está envuelto un gran dilema. Y es un gran dilema en que toda la sociedad tiene que optar, toda la sociedad tiene que decidir, la sociedad tiene que entender que esto no es un asunto que no los toque, es un asunto que los toca directamente. Y es necesario entonces que la gente se informe para que la gente opte. Para que la gente opte. Para que la gente opte. Gracias. Gracias. Gracias.